En un operativo del Ejército Nacional fue capturado alias Junior, presunto cabecilla del ELN, que según las autoridades sería el responsable de instalar válvulas ilícitas al oleoducto Caño Limón Coveñas para el robo de hidrocarburos en el sur del Cesar. Capturado alias Junior, presunto cabecilla de la red de apoyo al terrorismo del GAO ELN. Este sujeto sería el encargado de instalar las válvulas ilícitas al oleoducto Caño Limón Coveñas para el hurto de hidrocarburos en el sur del Cesar y norte de Santander. Tropas del Ejército Nacional en una operación conjunta con la Fuerza Aérea, coordinada con la Policía e interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la Operación San José, lograron la captura de un sujeto señalado de ser el cabecilla de la red de apoyo al terrorismo de la estructura criminal GAO ELN, frente Juan Fernando Porras Martínez. Gracias a las labores de inteligencia militar de las tropas del Comando Operativo Energético Nº 1 y funcionarios del CTI de la Fiscalía, se logró la aprehensión de esta persona, quien además tendría a su cargo la tarea de fabricar el ensamblaje de los medios de lanzamiento de artefactos explosivos, los cuales son empleados para la afectación de la fuerza pública y la población civil. Alias Junior fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Se encuentra vinculado dentro de un proceso judicial en la Fiscalía 130 de la ciudad de Cúcuta, con orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo. El Ejército Nacional, a través del Comando Operativo Energético Nº 1 de la 2ª División, continuará desarrollando operaciones militares tendientes a desarticular los grupos criminales que convergen en la región del sur del Cesar y Catatumbo. Tropas del Ejército Nacional, en operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucional, en el marco de la Operación San José, logró en las últimas horas la captura de un cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo de la Estructura Criminal GAU-ELN, frente a Juan Fernando Porras Martínez. Gracias a las labores de inteligencia militar de las tropas del Comando Operativo Energético Nº 1 y funcionarios del CTI de la Fiscalía, se logró la aprehensión de este sujeto, quien además tenía la tarea de fabricar el ensamble de los medios de lanzamiento de artefactos explosivos, con los cuales eran empleados para la afectación de la fuerza pública y la población civil. Conocido como alias Junior, fue puesto a disposición de las autoridades competentes, donde se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo. Este año, se han retirado más de 17 válvulas ilícitas colocadas sobre el oleoducto Caño Limón Coveña y se han destruido más de 26 refinerías ilegales, con las cuales desangraban la economía del Estado y causaban gran afectación al medio ambiente. El Ejército Nacional, a través de la Segunda División, continuará desarrollando operaciones militares tendientes a desarticular los grupos criminales que convergen en la región del Catatumbo. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.